Con 51 mil raciones de almuerzos diarios se busca brindarle a la comunidad en condición de pobreza una posibilidad de alimentarse con el relanzamiento de los comedores comunitarios. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que esto permitirá disminuir los índices de hambre. Se entregan estas raciones a las personas que así lo necesiten. Hay algunos que están más focalizados a personas en situación de discapacidad y adultos mayores. Se hace una contrapartida no obligatoria por parte del comensal que viene a estos comedores. Bien puede hacer un aporte de 1.500 pesos, material reciclado o lo que pueda tener, o incluso trabajo voluntario. Y se hace en la iniciativa de una cali sin hambre. Por otra parte, Franci Muñoz, gestora social, ha señalado que para poder ser beneficiario de los comedores, las personas deberán retribuir con acciones sociales. Yo ayudo, tú pones, tú pones, todos ponemos, para el sostenimiento del mismo. ¿Cuáles son nuestros apoyos? Pues nos gusta muchas veces o que nos ayuden tanto con su mano, ayudarnos, porque hay que picar, lavar y todo eso. Nosotros no tenemos un sueldo acá, eso es una labor social que nos nace. Y la alcaldía pone una parte, la arquitectura colocó otra parte y nosotros como gestoras colocamos otra parte. Y que nos aporte porque así sea con 1.000, 1.500 pesos, a veces dan 2.000 de acuerdo a lo que ellos quieren también. ¿Para qué? Para comprar el mismo gas hay que pagar el recibo del agua, algunos hay que pagar el arriendo. Según la información entregada por el Departamento Administrativo de Estadísticas DANE, en Cali hay alrededor de 150.000 personas en condición de pobreza. Y en total son 521 comedores comunitarios en la capital vallecaucana que serán habilitados de manera gradual.